Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte que nosotros llamamos Palabras de Esperanza. Hoy es miércoles 27 de septiembre del 2023. Es un gusto poder acompañarles en esta mañana y compartir estos minutos con ustedes a través de este mecanismo en línea. Para los que se están conectando ahorita en vivo, por favor denme una señal de que ya están aquí para saber que está todo bien. Ya vi algunos. Gracias. Gracias. Y los que estarán viendo este devocional posteriormente, más tarde, igual Dios les bendiga grandemente y que pueda ser un tiempo de bendición para ustedes. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para iniciar. Gracias, Padre. En esta mañana tú nos provees la vida y agradecemos el que el que tenemos esta oportunidad para poder hacer, Señor, lo que es conveniente, lo que es adecuado, lo que va de acuerdo a aquello que edifica, que construye, que bendice, Padre, no solo a nosotros, sino también al entorno donde estamos. Guía, Padre, estos minutos y permite que sea una reflexión de la palabra de Dios donde cada uno de nosotros podamos estar identificados. Ponemos esto en tus manos y pedimos tu dirección, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar al tema del día de hoy. El pasado domingo se predicó acerca de esa libertad que tenemos en Cristo que nos da la posibilidad de confrontar en la verdad. Se hizo evidente a través de la confrontación de Pablo a Pedro y Bernabé. Y de esto hablaba el pastor Arturo el domingo y de las diferencias que puede haber dentro del ministerio. En ocasiones, a pesar de estar en el Señor, nuestra propia naturaleza toma el control de nosotros y nos lleva a pensar diferente y actuar así en consecuencia. Todos entendemos que los conflictos son parte de la vida misma en todo lugar donde haya seres humanos, por el simple hecho de que somos seres humanos. El caso del pasaje de hoy es un buen ejemplo de esto. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 2, perdón, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, y voy a dar lectura a dos versos nada más y de ahí tomaremos la enseñanza del día de hoy. Filipenses capítulo 4, verso 2, dice así. Ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Ay, caray, y de aquí vamos a tocar la instrucción. No tenemos mucha información de este caso, pero vamos a tratar de establecer algunos elementos. En la iglesia de Filipo había dos personas, dos mujeres, una llamada Evodia y otra llamada Sinti que. Nombres raros para, por cierto, pero bueno, solamente son mencionados en este pasaje de la escritura, no tenemos más de ellos, de ellas, perdón. Ambas mujeres creyentes, verdaderas hijas de Dios, mujeres involucradas ministerialmente, lo cual nos lleva a pensar que no eran recién convertidas. Vamos a suponer que ya tenían algo de tiempo en el Señor. Para Pablo era claro que estas mujeres eran salvas, pues expresa que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, debido a que Pablo no está presente presencialmente en la iglesia, le llega información acerca de las diferencias entre ellas, al grado que pide a una persona que es llamada el compañero fiel para que intervenga como un elemento conciliador entre ellas. Podemos especular en la persona, pero no es el propósito de este tema. El punto es que ellas no estaban logrando resolver sus diferencias. La petición de Pablo es que sean de un mismo sentir, en el Señor. Debido al carácter confrontador y directo de Pablo, podemos asumir que no se trata de un pecado abierto o reprensible de alguna de ellas, sino con respecto a puntos de vista tocando aspectos ministeriales. Porque en todo ministerio existen diferentes formas de hacer las cosas, es decir, puede haber varias formas de hacer aquello que llamamos correcto. Y en ocasiones nos enfocamos en un punto de vista, ese punto de vista personal, que lo llegamos a defender como si fuese el único. Pero perdemos de vista el hecho de que existe la posibilidad de que haya otras opciones que no son necesariamente malas, solo diferentes. Esto sucede todo el tiempo en la dinámica entre los seres humanos en diferentes contextos, desde los más cercanos como la familia, el ministerio, los amigos, el trabajo, etc. Sobre todo cuando abrimos la dinámica de aportación de ideas a varios. Es entonces que surgen las opiniones. Resalto, no estoy hablando directamente de un problema de pecado en las diferencias. Sin embargo, la forma en la cual reaccionemos podría entonces sí brotar raíces de necedad o de orgullo, donde entonces sí se cae en pecado. ¿Es importante construir acuerdos para ser de un mismo sentir? Bueno, considero que sí. Considero que es muy, muy importante. No diría solo que es importante, sino que es necesario. Porque en esa dinámica de trabajo conjunto, no es posible que cada quien haga lo que desea. Porque podemos decidir entre una gran variedad de cosas, pero es preciso cuando tenemos que ir juntos en una idea. Por ejemplo, si hablamos de cómo hacemos esto, ¿a dónde vamos de vacaciones? Uno quiere playa y otro quiere montaña. Bueno, si queremos ir juntos, alguno va a perder. Alguno va a tener que ceder. Como la forma en la que se hace la fiesta planeada, como el lugar donde haremos tal evento, como el presupuesto que elegimos gastar, como la dinámica que tendremos. Todas estas cosas, eventualmente, podrías decir, no importa eventualmente a dónde vayas, si vas a la playa o a la montaña. Pero si quieres una vacación de familia, es importante que vayan juntos. Se pueden hacer muchas cosas, pero cuando se elige, es preciso respetar esa decisión por el bien de aquello que se emprende. Pero si no se hace, entonces surgirán esas diferencias, escalando esas decisiones a un problema entre las personas. Hay personas que todo esto que les digo les resulta mucho o poco relevante, pero eso tiene que ver más con la personalidad. Por ejemplo, algunos prefieren ceder, ceder con tal de no generar conflicto alguno. Esto puede sonar muy piadoso, pero en ocasiones viven bien frustrados, bien frustrados porque eligen estar así y con el tiempo este resultado puede ser adverso. Ceder, ceder, ceder suena muy piadoso, pero no es la solución, no es la solución. Por el contrario, la personalidad de otros lleva a querer imponer puntos de vista, así que lo defenderán permanentemente. Este tipo de personas, pues solo piensen su razón. Existe, existe otro grupo de personas que son los conciliadores, aquellos que siempre buscan la alternativa dentro de la negociación, pero en ocasiones no hay ganancia en ello, pues es preciso una decisión expresiva. Así que, a manera de conclusión, me gustaría dejarte algunas preguntas para tu reflexión personal. ¿Cómo reaccionas ante las diferencias? ¿Eres el que cede, eres el que impones o eres el que negocias? Ceder, imponer, negociar. ¿Por dónde te ves más? ¿Cuál es tu motivación para actuar de esa manera? Es decir, ¿por qué actúas como actúas? Algunos dirán, bueno, el que cede dice, es que yo no quiero problemas. Y si así me voy a evitar problemas, pues cedo y no pasa nada. El que quiere imponer su punto de vista dice, no, 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 es que yo tengo la razón, estoy en lo correcto. Y el negociador tratará de buscar o escuchar para que sean consideradas o puntos o percibidas los puntos de vista de los involucrados y tratar de encontrar puntos medios. Pero sobre todo, y creo que la más importante que hay detrás de todo esto, no sólo es cuál es mi motivación de esto. Un punto más crucial o más profundo sería, ¿qué pienso que Jesús haría en este sentido? Porque vemos a Jesús respondiendo de diferentes maneras en diferentes contextos. Por ejemplo, cuando la mujer fue acusada de adulterio, Jesús no se involucra en el conflicto. Sencillamente trata de evadirlo. Vamos a decirlo de una manera, cede. Después, cuando está en la mesa de, en la entrada al templo, impone, no hagas de la casa de mi padre una casa de mercado. Y en otras ocasiones se mete a negociar, como cuando le pide a sus amigos que oren por él, ayúdenme, necesito de su apoyo. Por supuesto que podríamos ilustrar mucho más esto, pero el punto, el punto que tenemos que encontrar es que no tiene que ver con mi tendencia natural a cómo respondo, sino con el contexto, lo que determina aquello en lo cual voy a contestar o cómo voy a contestar. La clave, lo decimos constantemente, escoge tus batallas, escoge tus batallas y trata y busca imponerte en aquello que consideras importante. Cede en aquellas cosas que tú consideres menos importantes y negocia en aquellas cosas que precise conciliación. ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, el punto es que identifica tu batalla, identifica el carácter de Jesús e identifica el grado de importancia que tiene eso. Porque de veras, a veces nos la pasamos discutiendo por cosas verdaderamente triviales, verdaderamente superfluas. Luego nos da, nos da risa, pero nos ponemos a discutir entre hombres sobre cuál equipo es mejor o cuál deporte es mejor, como si fuéramos a llegar a una conclusión y después de esa conclusión se otorgara algo al equipo ganador o a alguien. Así que mi llamado para ti en esta mañana es que Dios te dirija para identificar cada conflicto, cada diferencia, sobre todo tu motivación y la forma que hay que responder de acuerdo al carácter de Dios, según sea necesario, para el propósito y el fin que tú buscas. Vamos a orar. Agradecemos, Señor, tu cuidado. Ayúdanos, Señor, a identificar estas diferencias entre las personas y también responder de la mejor manera, de la forma más adecuada, esa forma que lleve, Señor, realmente a mostrar el carácter de un hijo de Dios para que tú seas glorificado a través de esa respuesta. Pero también, Señor, protégenos de ser esa voz que se calla y que no dice nada y que cede. Pero también, Señor, protégenos de orgullo, protégenos de agresividad en cuanto a imponer puntos de vista, porque ninguna de las dos es correcta si no se determina primero el contexto sobre el cual se está trabajando. Ayúdanos, Padre, a tenerlo claro. Nos ponemos en tus manos. Nos ponemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pasamos a los avisos. Algunas cosas muy obvias. Hoy tenemos reunión de damas y tenemos hoy también culto por la noche. Las damas empiezan en unos minutos más. El culto en la noche, 7.30. Cerramos la serie del rol del hombre y la mujer con un tema interesante. Ese rol del hombre y la mujer en la iglesia. Pero recuerde, la la el aviso más importante es este domingo, este domingo cambia, cambiamos los horarios porque nos vamos a cuatro cultos de manera tal que el primer servicio estará empezando a las 8.30 de la mañana, segundo a las 10, 12 y 2. Todos los horarios de las clases de escuela de desarrollo han cambiado. Algunas se fueron a las 8.30, otras se fueron a las 10, otro a las 12 y otro a las 2. Para ser claro, la gran mayoría se fueron en el horario hacia adelante. Por ejemplo, las clases que eran a las 9 son a las 10, las que eran a las 11 son a las 12, las que eran a la 1 son a las 2. Con excepción, creo que de una o dos, creo que es la del pastor Edgar, que se va a las 8 y media. Todas las demás se corrieron para adelante. Cualquier duda que tenga, por favor, comuníquese con nosotros para que podamos ayudar al respecto. Y bueno, este domingo, recuerde, estamos inscribiendo para el retiro de familias. Ojalá y pudieran hacer esta salida con nosotros, esta escapada de fin de semana como familias, donde queremos tener un tiempo de edificación espiritual, pero también de descanso y recreación. Ojalá y puedan acompañarnos en este retiro que será en Tlaxcala, en Metepec, en el Balneario Metepec, en el Centro Vacacional. Muy bien, pues termino esta transmisión respondiendo y siendo atento a los saludos que nos dejaron aquí en Facebook. Sara González, buenos días, gracias. Hanna, buenos días. Silvia Álvarez, gracias, buenos días. Silvia Álvarez, bendecido miércoles para todos. Gracias, Paquito. Este, Rosibel dice, buen y bendecido día. Gracias por compartir la palabra. Gracias, Rosibel. Eloisa dice, Dios le bendiga. Gracias, hermanos. Este, Leo Patiña, un abrazo y saludos a la familia Torrefuerte. Muy bien, Eva Salazar, buenos días. Caro Jiménez, buenos días. Gracias, Álvaro, buenos días. Este, Vicky. Hola, amiga, ¿cómo estás? Silvia Mancilla, también. Gloria Iliana, buenos días. Saludos y bendiciones a la iglesia. Excelente día. Amigocho, Ricky Anaya, el buen JJ, mejor conocido como. Este, Dios te bendiga, amigo. ¿Dónde me quedé? Ya me perdí. Ah, estaba con boca, con JJ, pero no sé dónde estás. Aquí estás. Mi esposita, buenos días. Buenos días, amorcito. Gracias. Elías Méndez, buenos días. Desde el norte de la ciudad. Ándale, pues, mi buen amigo Elías. Allá por la hermana república. Este, ah, mi hijita se está reportando. Hola, Cari, buenos días. Buenos días. Este, Pati Esquivel, feliz día. Gracias. Meche, buenos días. Excelente día. Jorge, amigo, buenos días. Ay, 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 desde Playa del Carmen. Buenos días, amigo. Gracias, gracias. Dios te use por allá, amigo. No te asoles mucho. No te asoles mucho porque van a pensar que fuiste a la playa, mi buen Jorge. Pati, buenos días. Voy corriendo para proyecto. Córrele, amiga. Tienes buen tiempo. Si llegas. Elia Vázquez, buenos días, amiga. Buenos días. Gracias. Saludos. Gabriela, buenos días. Saludos. Pero esto, el retiro es en Metepecatlisco. Bueno, pues, eso es, amigos. Eso fue lo que dije. Que el retiro de familias es en Metepecatlisco. Silvia Mancilla, Dios guiando nuestro camino. Amén. Y te haré entender, ¿verdad, Silvia? Y te enseñaré el camino por donde debes de andar. Muy bien, pues, muchas gracias a todos por reportarse, por dejar un aviso aquí en redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente. Tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos en este devocional. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.